Fuertes caídas hoy jueves en IAG que complica su aspecto técnico del corto plazo tras el abandono del soporte de los 7,75 euros. El valor ofrecía unas impecables perspectivas técnicas y todo parecía indicarnos que podríamos ver una continuación de las subidas ya que se encontraba cotizando en máximos históricos y ofreciendo unos impecables niveles de acumulación. La pérdida de este importante nivel de soporte complica sus perspectivas técnicas anulando la tendencia alcista del corto plazo y haciéndonos pensar en una continuación de los descensos hasta el nivel de los 6,85 euros. Precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. En principio es sólo una corrección ya que su tendencia a medio y largo plazo sigue siendo impecable.